Muchísimas gracias Francis y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito de los teteos que le gustan a Yerján, no las fiestas en sí, sino los términos. Mire, nosotros tenemos acá una situación muy difícil. En lo que tiene que ver con el comportamiento irresponsable de muchos ciudadanos que entienden que el COVID no ha terminado en la República Dominicana. Voy a presentar una imagen que me conmueve muchísimo porque me identifico. Quienes han estado cumpliendo con las medidas del distanciamiento, quienes han estado siendo responsables desde marzo del año pasado, desde febrero del año pasado, buscando cumplir en lo más posible todo lo que tiene que ver con el protocolo, el distanciamiento, el uso de mascarilla, restringiéndose de cosas que son beneficiosas, los que les gusta, el disfrutar, que es propio del ser humano, una vida en sociedad, en conjunto, en compartir, en la familia, los amigos y demás. Bien, hay ciudadanos que sí han cumplido y que aún lo hacen con todo este tema. Por otro lado, tenemos al grupo que no les ha importado el nivel de contagio que tiene la República Dominicana. Por otro lado, este es el grupo que no les importa el aspecto de cómo se ha afectado la economía en el país, no les importa la cantidad de gente que está muriendo, no les importa nada aparentemente. Porque ver a una persona, señores, ver a una persona en un nivel de aglomeración como el que nosotros hemos observado los fines de semana, sencillamente es un ser humano que le importa poco la vida, que le importa poco su país, que le importa poco la familia, que le importa poco la economía, sencillamente que es un irresponsable. Cuando el chamo me ponga la imagen ahí, yo quiero ver si es posible que quienes nos estén mirando, y si usted es parte de ese grupo que comete ese tipo de irresponsabilidades por Dios, interiorice un poquito, piense en los demás. Mírenlo ahí. Israel de López protesta por las nuevas medidas restrictivas del gobierno. ¿Quién es él? Él es un joven empresario donde se va a ver afectado en Santo Domingo porque su negocio, un restaurante va a tener que cerrar a las 5 de la tarde, que es una de las medidas que va a tomar, 5 de la mañana, 5 de la noche el toque de queda. Este muchacho, y lo ponemos en pantalla, este muchacho tiene su negocio, al igual que lo tienen otros tantos en el país, y en este caso en el Gran Santo Domingo que es que se va a ver afectado. Él, por ese grupo que está en los barrios, por ese grupo que se aglomera en las playas, en los ríos, por ese grupo que no usa mascarilla, por ese grupo de gente que no les importa el bendito COVID, que no les importa que nosotros sigamos aumentando la tasa de positividad en la República Dominicana, al igual que él, que representa mucha gente que tiene sus pequeños negocios, como otros tantos que han tenido que cerrar, se va a ver afectado. Y no va a tener la capacidad, al igual que otros tantos que tienen sus negocios, que tienen sus pequeñas empresas, se van a ver afectados, porque sencillamente a usted le vale lo que esté pasando en el país con el tema del COVID. Suena muy fuerte y molesto y incómodo en la manera en que estoy hablando, porque es una realidad. Cuando yo veo, cuando observo a ese grupo de gente, como sardinas en los colmados, en los lugares donde no hay una ambientación adecuada para usted mantenerse distante y no ser contagiado, o sencillamente contagiar a otro, a usted no le importa nada. Usted no está siendo responsable, usted no está siendo consecuente, usted no está siendo sensato, a usted no le importa su país, a usted no le importa su familia, a usted no le importa que sus niños puedan entrar a las clases de manera presencial para el inicio del año escolar que viene, a usted no le importa la economía, y a usted sencillamente le vale todo. Porque para usted el COVID no existe, para usted el COVID no mata, para usted el COVID es una gripe, y para usted nada es nada. Nosotros debemos de ir avanzando, señores, como sociedad. No es posible que desde un gobierno tenga que ofrecerles, aún en otros países se esté ofreciendo incentivos para que la gente lo haga. No es posible que tenga que decirle a la gente, que es una locura, que van a ofrecer conciertos para que usted se vacune. Es un asunto de responsabilidad individual. Y si usted es de ese grupo, que anda en la calle, que se anda aglomerando, que se anda juntando, que anda visitando al abuelo, la abuela, el tío sin su máscara, que está en su trabajo, y se quita la mascarilla en una oficina, en un cuarto cerrado, y tampoco quiere vacunarse. Sencillamente, usted es un colaborador, a que nosotros no salgamos nunca de esta bendita pandemia. Y de que tengamos que usar toda la vida, cuatro o cinco años, una máscara. De que los gobiernos sigan estando en estado de emergencia, gastando miles de millones de pesos sin control. Que tengan que seguir gastando miles de millones de pesos en salud. Que las camas estén casi llenas como están en Santo Domingo. Que de otros pueblos, de otras ciudades, tengan que venir a San Francisco de Macorís, que estamos un poquito limpios con el tema del COVID. Porque a usted tampoco le vale eso. Cuando tú pones sobre la mesa todo lo que tiene que ver con las consecuencias, con el resultado de un comportamiento irresponsable, y usted aún así no decide asumir un nivel de responsabilidad mínimo, de seguir bebiendo, pegándose de la botella, de no usar la mascarilla, de no ser cuidadoso. Usted sencillamente es un ciudadano totalmente indisciplinado, irresponsable. Que no piensa en ninguno de estos elementos y aspectos que he mencionado. Que son de vital importancia para un país, para una nación. Que en un momento de pandemia todos sus ciudadanos deberían de estar enfilados como las hormiguitas. Señores, por eso es que yo siempre pienso y digo que los chinos son gente de otro país, no pueden ser del planeta Tierra. Porque es que la disciplina, el comportamiento de sus ciudadanos son a otro nivel. Hay que ver cómo esa nación logró salir de esa pandemia. Y todavía nosotros, en tanto América Latina, Estados Unidos, los demás países, de gente común y corriente que somos, seguimos batallando con este bendito problema. ¿Hasta cuándo vamos a entender que sencillamente, que sencillamente el tema, el tema para poder acabar con la pandemia, para minimizarla como estábamos anteriormente, es acatando las medidas, es manteniendo el distanciamiento. Señor, no es obligado, usted pues bébase su alcohol, bébase su whisky, su romo, que no sea adulterado, tenga mucho cuidado. Bébase su cerveza. Usted puede ir a un restaurante a comer, hay una distancia de mesas. Si usted ve que la gente está así, váyase de ahí. Cuide a su familia, cuide a sus niños, vamos todos a colaborar, para que la economía del país, para que nuestra salud, para que nuestros niños, para que nosotros podamos ir a las universidades, para que los muchachos puedan ir a las escuelas, para que las empresas puedan continuar avanzando, creciendo, progresando, y de alguna forma usted también sale adelante. Sencillamente lo que hace que nosotros podamos quedarnos atrás o mantenernos estáticos con esta problemática que no nos logra o no nos permite avanzar, es que continúa aumentando el COVID, que continúa aumentando. Hoy las medidas son para el Gran Santo Domingo, mañana podemos ser nosotros igualito. Mañana puede ser San Francisco, puede ser Santiago, los capitaleños, o la gran ciudad, la principal ciudad de nuestro país, tiene sus ciudadanos, que se van a movilizar. Ya mi hermana decía, yo lo primero que pensé, y me va a San Francisco, yo le dije, quédate para allá. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que va a pasar, hoy es para la capital, mañana vamos a ser nosotros, ustedes se imaginan, volver a una cuarentena, pero estaría bueno, a ver si la gente entiende, que debemos mantener el distanciamiento, Dios mío, así no, eso me incomoda a mí. Bueno, muchas gracias Carolina, señores, vamos a una pausa, y continuamos con más contenido al regreso. Hay que darle con el machete. De mañana.